5 de marzo de 2008 miércoles Imágenes de la importante nevada que está cayendo sobre los Pirineos En este caso sobre Benasque En el momento de grabar este vídeo la nevada está ya remitiendo bastante más de vino Estación meteorológica de clima y de Pirineos Normalmente cubierta de nieve No, 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 no No, 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 no Gracias.